En un minuto vi diez veces el celular No has contestado la verdad, yo la paso mal Sobrepensando que no me has estado Que si no soy ya hay algo más a tu lado Será que yo soy el intenso y no existe Nada de eso es el pasado que no deja de ser Tal vez te desenamoraste Otra vez solo te olvidaste de contestar La verdad, yo la paso mataste Otra vez se murió la vida de tu celular Estaba en la ansiedad, yo no me voy a alcanzar No sé si ya no me quiso, la verdad, yo la voy a matar Tal vez te desenamoraste Tal vez te desenamoraste Sé que no es tu culpa, que tenga arriba mis defensas Y eso no es daño de lo que piensas Y ahora hay de qué dejar atrás Pero me pega la inseguridad, mal Y luego, luego me pongo a pensar, mal Hay mil motivos para reaccionar Como quisiera sentirme normal Tal vez te desenamoraste O tal vez solo te olvidaste de contestar Tal vez a nuestro amor mataste O tal vez se murió la vida de tu celular Estaba en la ansiedad, ya no me voy a alcanzar No sé si ya no me quieres, ahorita vas a matar Tal vez te desenamoraste Tal vez te desenamoraste Será que yo soy el intenso y no existe nada Eso es el pasado que no dejaste Tal vez te desenamoraste Tal vez te desenamoraste O tal vez solo te olvidaste de contestar Tal vez a nuestro amor mataste Tal vez a nuestro amor mataste Tal vez se murió la fila de tu celular Estaba en la ansiedad, ya no me voy a pensar No sé si ya no me quieres, ahorita vas a matar Tal vez te desenamoraste Tal vez te desenamoraste